Como nosotros tenemos al Frente Ganador y para demostrar los resultados, vamos a dar la oportunidad al secretario del Comité Electoral de lectura al acta correspondiente el cual da la oportunidad para que el Frente Blanco esté a cargo de la presidencia de este Frente. Querido secretario, por favor, dé lectura al acta del siguiente de la presente elección. Bien, muy buenas tardes queridos fraternos. Hoy voy a dar lectura al acta del siguiente de las elecciones para el territorio de gestión 2022-2024. Ahora, cinco de la tarde, se realiza el siguiente de las votaciones. Algo seguido se dio la apertura de la ángora con presencia de los delegados del Frente Blanco y menores de la Asociación de Conjunto Futuro y con Virgen del Socavón. Y se contabilizó la papeleta dando el resultado consiguiente. Frente Blanco, 77 votos. Votos blancos, tres. Votos nulos, cero. Dando un total de 80 votos. Dando por ganador con 77 votos al Frente Blanco. Realizado como ganador a la cabeza del señor doctor Javier Franklin Quiroz. De estas elecciones... De estas elecciones, directorio gestiones 2022-2024 de la Morenada Central Cocán y Santa Cruz. Firmán Germán Martínez, vendedor de la Asociación de Conjunto Futuro y con Virgen del Socavón. Freni Jardín, vendedor de la Asociación de Conjunto Futuro y con Virgen del Socavón. Juan Boris Gallego, presidente del Comité Electoral. Señor Nicolás Andrade, Comité Electoral. Yamil Cárdenas Manilia, secretario de Comité Electoral. Amigos, acto seguido, queridos fraternos, el acto público será la posesión del directorio 2022-2024. Por favor, te invito a todos los hermanos a ponerse de pie, por favor. Ponerse de pie, por favor, queridos fraternos. Buenas tardes, queridos hermanos directores. Por favor, háganme enseñarles su creencia. Curan por Dios y por la Virgen, por los miembros de esta linda morenada, hacer cumplir los estatutos y cumplir con la promesa que hicieron en su candidatura. Si así lo hacen, que sean premiados por todos. Caso contrario, serán demandados. Son posesionados el día 6, domingo, del año 2022. Muchas felicidades. Bueno, escucharemos las palabras del nuevo presidente, de nuestra morenada, Central Covado. Para él, pedimos con él. Buenas tardes, muy buenas tardes, queridos hermanos, corporistas. Agradecer a todos ustedes por estar aquí presentes en este acto solemne que dignifica nuestra gran institución. Al comité electoral, por todo su desarrollo que ha tenido durante todo este tiempo. A los expasantes, por su gran apoyo. Y a los expasantes actuales, por todo el apoyo que dan a la morenada para poder engrandecerla. Solamente quiero decirle muchas gracias y una promesa ante la monita, que lo hice cuando ella se estaba yendo, de trabajar con nuestra morenada, con todo, con todo el equipo que hemos conformado con Frente Franco. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¡Ayaya Cocani! Queridos hermanos, ahora me toca hacer algunas reflexiones para que tomen muy en cuenta nuestra directiva. Una de las principales, una de las principales, es que en la actualidad nuestra morenada no está completamente desactualizada. Entonces, por ese hecho, señor presidente, querido Javier, no te voy a pedir un solo favor, a nombre de nuestra gran morenada. Por favor, vos sabés que estás decidiendo el mando en el mes de febrero. Estamos con un contexto no adecuado. Por lo tanto, como favor, te pido que cuando lees sus funciones, lo hagas en el mes de octubre o noviembre, para que la nueva mesa directiva tenga los continuos de trabajar y no te sientas perjudicada así como tú te sientes perjudicada. Soy consciente que tú te has descargado el mes de febrero, pero si de raro, así, te pido de todo corazón, lo normalices para que nuestra institución siga creciendo y no tengamos los problemas que nosotros tenemos. También, la misma expresión para considerar que todo paz presidente, por esencia, debe cumplir con todos los elementos de juicio, como es la rendición de cuentas y para ser considerado como paz presidente. Mientras no se cumple este exquisito, no puede ser considerado paz presidente. Entonces, por ese hecho, señor presidente, le pido a usted comprensión. Le pido ayuda y colaboración a todos nuestros fraternos. Le pido organización administrativa y comprensión a todos nuestros hermanos danzarinos. Queridos hermanos, muchísimas gracias por habernos acompañado en este acto de posesión. Y para dejarlo todo bien sonado y alegremos con fiesta, queramos ¡Alario Sotani! ¡Alario Sotani! ¡Alario Sotani! Muchísimas gracias. Y ahora es el momento de divertirme. Gracias. De esa manera se realizó la elección y la posesión del nuevo directorio de la Fraternidad Cocanis Santa Cruz, donde están tomando las riendas de esta institución a la cabeza del doctor Javier Quirós y toda su comitiva en este día muy especial para los Cocanis. Muchas felicidades Cocanis, Javier de Cocanis, y siempre, siempre Cocanis. ¡Alario Sotani! ¡Alario Sotani! ¡Alario Sotani! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Felicidades. Felicidades. Gracias. 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 Gracias.